En la playa más limpia del estado de Veracruz, 15 prestadores de servicios cocinaron 400 kilos de camarón al mojo de ajo y enchipotlado como parte de la primera edición del festival del camarón más grande del mundo. Una veintena de cocineras desde temprana hora iniciaron el corte y picado de la cebolla, el tomate, el ajo y el clavo, además de la salsa chipotle y el chile seco que se enfrió a fuego vivo en varias pailas y al que más tarde se le agregó el ingrediente principal, camarón cristal al mojo de ajo aderezado con aceite y condimentos, además servido a los visitantes con ensalada, arroz y tortillas hechas a mano, además de una cerveza bien fría. Leticia Fuentes Méndez, cocinera y prestadora de servicios turísticos en la Barra Juan Ángel, destacó el toque característico de la gastronomía de la región con la cual debutan este año y se erigen como un destino más para el turista que visita Veracruz. Pues aquí estamos trabajando con lo del camarón más grande del mundo, el primer festival, pues bueno aquí realizándose lo que es el guiso del camarón que contamos con 400 kilos de camarón, los cuales están guisando en chipotlados. El sazón característico, el de playa Juan Ángeles, hacerlo con mucha especialidad para que le guste a la gente. Ese es nuestro guiso, le vamos a poner un poquito de camarones al mojo de ajo para formar las barbitas que lleva el camarón abajo, ¿verdad? Y este, pues bueno ese es nuestro guiso, ahora sí que es el debut para toda la gente, los turistas, los amigos que vengan a visitarnos. Por su parte, Adán Criollo Ramón, presidente de Vecinos de Úrsulo Galván, unidos por la prosperidad, destacó que con eventos como este se busca reactivar la economía de la región. Él también hizo un llamado a las autoridades para que se haga efectiva la pavimentación de la carretera que comunica la barra Juan Ángel en la carretera Veracruz-Tampico a la altura de la comunidad Paso de Doña Juana. Desgraciadamente sí, ha habido por ahí algunas obras que ya estaban supuestamente autorizadas o que ya estaban, de hecho ya se reporta como elaborada la carretera, como encarpetada y desgraciadamente hasta ahorita no se ha hecho nada. Es una zona virgen, limpia, muy segura por cierto también. El próximo objetivo es presionar al gobierno o solicitarle al gobierno más bien, que voltee para acá, que abra los ojos, que aquí hay un centro turístico, aprovechar que este año es el año del turismo, que volteen para acá, hay mucha tela de dónde cortar para aquí. Por su parte, Patricia Cuero, vecina también de Barra San Ángel, pidió al gobierno estatal la colocación de un letrero grande a la orilla de la carretera Veracruz-Tampico con la finalidad de que se dé a conocer Paso de Doña Juana y Barra Juan Ángel, pues quienes recorren la región no saben que este es un destino turístico. Y aquí nos tienen olvidados, entonces sí, le pedimos al señor gobernador un letrero muy grande, así como los que ponen donde hacen la carretera que están construyendo, así queremos uno. Muy en especial se lo pedimos. Que pongan sus ojos en este lugar que es muy bonito y que como turístico tiene muchas cosas bonitas, no nada más cuenta con el agua dulce, cuenta con lo que es el mar, que el agua es helada. Tenemos unas dunas preciosas y contamos con un bosque hermoso, muy bueno, muy rico para venirse a relajar. Señor gobernador, de lo que se está perdiendo por no venir a visitarnos aquí a Playa Juan Ángel, la verdad.